Grupo musical esta noche compartiendo escenario Hoy lunes 17 de septiembre Pero ya sonando en vivo Arcoiris Entregando la música, la calidad Y el ritmo, y el swing Y como dice, como dice Arcoiris Tropical Eso Rico sabor Daqui, vaya Daqui, vaya Arcoiris Yo, 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 yo Señor de los cielos Por favor, escúchame Ella se fue y yo Llorando me quedé No hay sol Mi luna llena Vuelve a mi vida Muriendo estoy Me falta su calor Mis noches frías son Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo dejar De amarla Es imposible Olvidarla Señor Señor de los cielos Es imposible Olvidarte Sacarte de mi corazón Eso Que no te lo cuente Víbelo Digo las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Que suenen Que suenen Que suenen Un sentimiento bonito Estas son las canciones Más bonitas Y alegres Ya Lo fuimos Y cantando para todos ustedes El Charlie De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Arco iris Yo, 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 yo Señor de los cielos, por favor Escúchame, ella se fue y yo, llorándome, quedé No hay sol, ni luna llena, vuelve a mi vida, muriendo estoy Me falta su calor, mis noches frías son Y me emborracho más, cada día, tratando de olvidar su partida Pero no puedo dejar de amarla Es imposible olvidarla Ay amor, si es imposible, sacate de mi corazón ¿Y cómo dice, cómo dice? ¡Arco iris tropical! ¡Arco iris tropical! ¡Buenos y el aplauso! ¡Eso es! ¡El aplauso! A tomar asiento A refrescar la garganta a los más chiquillos Ya sonando en vivo Arco iris tropicales La primera tendita musical de esta noche Hoy aquí le quedará el jardín ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿A saludos para dónde? ¡A los comeburros! ¡Eso! ¡Con cariño ahí! Ya la mesa más alegre Esta noche se premia Con éxitos musicales Lindos recuerdos También ya sonando En todas las radios emisoras De la cuarta región Y a lo largo de mi lindo país Así que toda la gente Para la familia Monroy ¿Dónde está la familia Monroy? ¡Claro que sí! Hagan llegar su saludito nomás Lo WhatsApp A un costado del escenario Así damos mayor realce A esta apertura De hoy acá En la quebrada del jardín Un saludo para la familia Toro Mercado también A Don Choche La señora Susana ¡Claro que sí! ¡Para Don Egardo! Que no se me queda atrás Ya me restó hoy día ¡Ja, ja! Seguimos avanzando entonces Porque, porque esto es en vivo Ya sonando Arcoíris tropical ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Somos de...! ¡Rico, rico! ¡Ah! Bienvenidos a todos los que ingresan A toda la gente linda que está afuera Vengan a compartir nomás Vengan a disfrutar Porque esta noche Está en pañales Esta noche recién comienza Con el estilo inconfundible De Arcoíris Tropical Sonando en vivo Ya amigos Invitamos a la pizza entonces A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De tus amigos Hoy, mañana y siempre Arcoíris Tropical ¡Y eso es! ¡Ay, ay, ay! Seguimos avanzando entonces Para que lo sientas en tu corazón Mi amor Esto es en vivo Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Mi amor Seguimos avanzando Estas son las canciones Escovías del corazón Para toda la gente linda que está afuera Vengan a compartir nomás En la apertura Dando el punto a pie inicial Arcoíris Tropical Y a la vista Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora ¡Báilalo mejor! Para el chileno Mira ¡Rrrrrito! De todo entre mis brazos sin amarte Y no puedo convencerme que me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que te has marchado Pero me amas de verdad Perdóname por dejarte sola sin mí Perdóname por haber dudado tanto Perdóname ya no quiero sufrir ni llorar por ti Te quiero, te quiero así, perdóname Perdóname mi amor, si yo te quiero Con todo mi corazón Eso Para que lo sientas Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Te tuve entre mis brazos sin amarte Y no puedo convencerme que me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que te has marchado Pero me amabas de verdad Perdóname por dejarte sola sin mí Perdóname por haber dudado tanto Perdóname ya no quiero sufrir ni llorar por ti Te quiero, te quiero así, perdóname Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene Que suene Perdóname por dejarte sola sin mí Perdóname por haber dudado tanto Perdóname ya no quiero sufrir ni llorar por ti Te quiero, te quiero así, perdóname Eso Los teclados de José Luis Los que están sonando Eso Rico sabor Es el vivo, vivo, vivo Y seguimos avanzando En la cena del éxito Ayachay Cosechando triunfos Hay amor ¿Dónde está la compañía? Baja Así, 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 así Hace tiempo que espero Una carta de amor Para saber si me amas Como te amo yo a ti Pasa, pasa los días Y nada llega de ti Triste llora mi alma Y sufre mi corazón ¿O será que tienes un nuevo amor? ¿Y ya te has olvidado de mí? ¿O será que tienes un nuevo amor? ¿Y ya te has olvidado de mí? 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 carta de amor, para saber si me amas, como te amo yo a ti, pasa pasa los días, y nada llega de ti, triste llora mi alma, y sufre mi corazón, o será, que tienes un nuevo amor, y ya, te has olvidado de mi, o será, que tienes un nuevo amor, y ya, te has olvidado de mi, o será, que tienes un nuevo amor, y ya, te has olvidado de mi, o será, que tienes un nuevo amor, y ya, te has olvidado de mi, o será, que tienes un nuevo amor, y ya, te has olvidado Siguimos bailando, esbozando Entregando la música, la música, la calidad, la elegancia en el escenario Toda la gente baila, toda la gente disfruta esta noche Porque estamos invitando a toda la gente linda que está afuera Vengan a compartir nomás A la gente de las compañías, a la gente de la antena Tierra Blanca, a la Serena Compartiendo y disfrutando la música y la calidad Esta noche acá, hoy 17 de septiembre Del año 2018, amigos Sabrosa, retomando grandes escenarios como hoy en día Y concesando un triunfo en cada uno donde nos presentamos Un saludo para toda la banda sabrosa, hice por aquí Con cariño, de parte de los Arcoiris Tropical Sonando a mí entonces Bienvenidos a toda la gente linda que ingresa A todos los amigos que están sentados a ponerse de pie A bailar y a gozar con el estilo inconfundible De Arcoiris Tropical ¡Eso! ¡Múvanse! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Para la mesa Ahí es donde están los Bits Con cariño Los chicos Amigos Ven chiquilla mía, ven muchacha hermosa La doña de mi corazón solo eres tú Estoy encadenado a todos tus encantos No veré que mi amor yo te lo pido Ven chiquilla mía, ven muchacha hermosa La doña de mi corazón solo eres tú Estoy encadenado a todos tus encantos No veré que mi amor yo te lo pido Toda mi vida te entregué mi amor Toda mi alma es solo para ti Toda mi vida te entregué mi amor Toda mi alma es solo para ti Ven mi amor no me dejes Ven mi amor no me dejes Ven amor no me dejes, no me dejes amor Chiquilla, chiquilla ven a mi lado Y donde quiera que seas saludando a la familia Alfaro Rujas Allá a las compañías con cariño Canta Alejandro, canta Ven chiquilla mía, ven muchacha hermosa La doña de mi corazón solo eres tú Estoy encadenado a todos tus encantos No veré que mi amor yo te lo pido Ven chiquilla mía, ven muchacha hermosa La doña de mi amor no me dejes amor La doña de mi corazón solo eres tú Estoy encadenado a todos tus encantos Cuando me dejes mi amor yo te lo pido Toda mi vida te entregué mi amor Toda mi alma es solo para ti Toda mi vida te entregué mi amor Toda mi alma es solo para ti Ven mi amor no me dejes Ven mi amor no me dejes Ya lo sientes, ven amor no me dejes No me dejes con tu traición Toda mi vida te entregué mi amor Toda mi alma es solo para ti Toda mi vida te entregué mi amor Toda mi alma es solo para ti Ven mi amor no me dejes Ven mi amor no me dejes Y las palmas arriba de las famitas Arriba de las famitas Que suenen, que suenen, que suenen Eso Rica cumbia Ay amor Así nos vamos bailando Y gozando La cumbia bonita y alegre Ay, ay no más amigos Y ahora aplauso El aplauso para cada uno de todos ustedes Ay, ay, ay Señoras y señores Buenas noches Bienvenidos ¿Cómo están? Que rico saludarles una vez más Con todos y cada uno de ustedes En esta noche de fiesta Para compartir una jornada más La segunda noche de fiesta Acá en la gran quemada oficial Las compañías Los invitamos Para que compartan con nosotros Para que lo pase bien Para que celebren grande Nuestra fiesta Amigos, amigas La segunda noche de fiesta Hoy Nos van a acompañar Ya están sobre este escenario Arcovíris tropical Y en el pascual Y en el pascual Y su alegría Estaremos junto a la cumbia Y para cerrar la fiesta Toda la pachanga De pata negra Todo eso y mucho más Aquí Así que no se lo puede Porque la invitación Está hecha Para que venga Para que se acerque Y para que comparta con nosotros Lo mejor en precios populares Están por supuesto Para compartir esta noche Muy especial ahí en la barra Aproveche amigos, amigas Disfrute de nuestra fiesta Sea parte de nuestra jornada Amigos, amigas La invitación entonces Para que comparta con nosotros Nuestra noche de fiesta Para que viven grande Para compartir con lo mejor De nuestra música Ya lo saben entonces La invitación está hecha Para que venga a vacilar Más ratito con la cumbia Y mucho pero mucho más Todo eso Acá En la gran ganada oficial Las compañías Todo el mundo invitado Quebrado el jardín La serena Venga a compartir con nosotros En esta noche de fiesta Amigos, amigas La jornada continúa Ya abrieron los fuegos Y ya están acá Para seguir la fiesta Grandes recuerdos Junto a Arcovíris tropical Claro que sí amigos Seguimos entonces El escenario es nuestro La pinta de ustedes A seguir bailando A seguir gozando Estos son los regalos musicales Que traemos Sonando en todas las radios Y mis horas De la cuarta región Y a lo largo De mi lindo país Ayachay Entonces esta noche Vamos a premiar A la mesa más alegre ¿Dónde está la mesa más alegre? Ayachay Claro que sí Uno, dos, tres, cuatro Sesenta y nueve Por allá Claro que sí Los amigos ¿Quién eran? Los amigos Monroy Claro que sí Así que todas las mesas Lindas, alegres También El lado VIP Ahí Se vienen los regalos musicales Que vamos a presentar Hoy ya Sonando en todas las radios Y mis horas Estos temitas Para el corazón Amigo Johan Un saludo para Brian y compañía Están ahí en la mesa Ayachay Era otro el saludo Pero El club de fan de Juan Claro que sí amigos Seguimos entonces Sonando en vivo Para todos ustedes La gente linda Que está afuera Vengan a compartir No más Vengan a disfrutar Bienvenido también A la gente que ingresa Cada minuto Cada instante Arcoiris El puntapié inicial Y tenemos Canciones para ustedes Para rato Así que ya amigos Invitamos a la pista A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De Arcoiris Tropical De Arcoiris Buenas noches La Cuarta Región Las compañías Se viste de gala Para seguir bailando Entonces Bienvenidos a toda La gente linda Que ingresa Cada minuto Todos os invitamos A la pista Entonces A gozar Y a bailar A gozar Y a bailar A gozar Y a bailar Rico, rico, rico Hey, hey, hey Y una vez más Se presentan Tus amigos Arcoiris Tropical A un lugar Donde pueda darte mi amor Así dejarte una esperanza Y una vez Que estemos allí Eres más claro Todo el amor Que has dejado Aquí en mi alma Y sé que ella pensara en mí Y sé que no podré aceptarse a Dios Sé que ella pensara en mí Y sé que no podré aceptarse a Dios Te quiero porque eres así Mi amor Que no puedo olvidar Y frente a su fianza Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eso Y te llevaré Hasta un lugar Donde pueda darte mi amor Así dejarte una esperanza Y una vez que estemos allí Verás más claro Todo el amor Que has dejado Aquí en mi alma Y sé que ella pensara en mí Y sé que no podré aceptar su adiós Sé que ella pensara en mí Y sé que no podré aceptar su adiós Te quiero porque eres así mi amor Que no puedo olvidar Y deleitando con nuestras canciones Directo al éxito En la carretera del amor Rico, 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 rico Y sé que ella pensara en mí Y sé que no podré aceptar su adiós Sé que ella pensara en mí Y sé que no podré aceptar su adiós Te quiero porque eres así mi amor Que no puedo olvidar Ey, ey, ey Y ya lo sientes En tu corazón, mi vida Y las palmas arriba, las palmas Ey, ey, ey Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, ey! No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Después de traicionarme Me curaste amor Y yo no soy juguete Tengo corazón No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Cuando te marchaste No pude dormir Muy triste lloraba En mi habitación Eso Para toda la cuarta región El renacimiento Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, caderas Ey, ey, ey No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Después de traicionarme Me curaste amor Me curaste amor Yo no soy juguete Tengo corazón No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Cuando te marchaste No pude dormir Muy triste lloraba En mi habitación Que se vaya De una vez Que se vaya Este amor Cuánta huella ha dejado En el fondo de mi ser Que se vaya De una vez Que se vaya Este amor Es mejor que terminemos Porque yo Ya te olvidé Es mejor que te vayas Mentirosa Traicionera Mala Mala Y fea Mala 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 RRRRico Y que se vaya De una vez Que se vaya De una vez Que se vaya De una vez Que se vaya De este amor Es mejor que terminemos Porque yo Ya te olvidé Ya te olvidé Hoy, mañana y siempre Víctor, Jairi, José Luis, Alejandro, Álvaro, Juan, Charly, El Gato y Chucan Somos Arcoiris Tropical ¡Ya se fue! ¡Uy! ¡Y el aplauso! Claro que sí ha llegado desde el más allá la familia de nuestro cantante Charly De allá de Tambillo, con cariño Eso es, la gente linda de Tambillo Esa noche viene a compartir junto a nosotros Hoy 17 El puntapié inicial Entregando la música de la calidad Arcoiris Tropical Así que todos amigos, bienvenidos a todos los que acaban de ingresar A la gente linda que está afuera De las compañías de Coquimbo, Tierras Blanca La Serena De Peñuelas Del Chacay De todos los lugares de la cuarta región Del Romeral Eso, del Romeral Claro que sí, ¿ah? Seguimos entonces entregando la música para todos ustedes La gente de Lambert Esta noche está compartiendo Y familia de cada uno de todos nosotros Los músicos que estamos en el escenario Entregando que vienen a compartir Y a conocer Y también dan la confianza de este trabajo musical Que ya está sonando en vivo Los chicos del cielo Ocho estrellas musicales En el escenario, ¿ah? Vamos a seguir recordando grandes éxitos Años de 1997 Dice nuestro bajista aquí Álvaro, ¿ah? Yaira y Atrasito Contento y feliz Entregando la música Con su computadora En la batería Ya amigos Seguimos entonces Seguimos, seguimos, seguimos Basta de palabras A seguir bailando nomás entonces A seguir gozando Claro que sí Ah, como dice el amigo Álvaro El capitán de la segunda Ya amigos Seguimos entonces Basta de palabras A bailar La pista de ustedes El escenario es nuestro Porque siguen vivo Arcoiris Tropical Los arcoiris Los arcoiris Los arcoiris Arcoiris Tropical Arriba, arriba, arriba A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con arcoiris Que está de moda Mola A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con arcoiris Que está de moda Mola Y eso es Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Saca a tu chico Y cuenta bailar Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que muevan Muevan Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que muevan Muevan Palmas 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 Saltando 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 Y el grito El grito El grito A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan, con arco iris que está de moda A la gente de este baile, les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan, con arco iris que está de moda Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Cistura, cadera, cistura, cadera Y el grito de las chicas solteras Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan Muévanse junto al arco iris, muévanse junto al arco iris Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo dice, cómo dice? El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá E-O-E, E-O-A El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar E-O-E, E-O-A El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rica Cumbia! ¡E internacional! El baile del trencito Tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá E-O-E, E-O-A El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar E-O-E, E-O-A El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá De aquí para allá ¡Ja, ja, ja, ja! El baile del trencito, tú tienes que bailar Año 1997, ¡Ja, ja, ja! El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Porque tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? ¿Por qué mujer? ¿Por qué me mentiste? Jugaste con mi corazón Vete ya Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Sub la mano, sub la mano, sub la mano arriba Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? Y tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo y con mi corazón Y tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo y con mi corazón Y tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo y con mi corazón Y tú eres una mentirosa, tú eres una mentirosa Y tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera Y tú eres una mentirosa, tú eres una mentirosa Y no hay mentirosa, tú eres una mentirosa Y que tú eres una mentirosa, tú eres unaazuje Pero si consistió del Wu Tarde nuestra fiesta, amigos, amigas Acá en la gran carpa oficial Las compañías, todo el mundo invitado Para que lo pase bien, para que celebre Para que comparta con nosotros esta noche Una todos y cada uno de ustedes No se olvide de la invitación para que nos acompañe Para que lo pase bien, venga y comparta con nosotros Esta noche de fiesta, estaremos compartiendo Juntos, por supuesto, Pata Negra Y ya está con nosotros, Pascual hizo alegría Todo eso y mucho más, acá en un ratito más Llega la cumbia Para vacilar en grande, una todos y cada uno de ustedes Venga y comparta con nosotros También la fiesta se viene mañana No se lo puede perder, todo el mundo invitado Para mañana, estarán con nosotros MJ, Master Cumbia La Rosa y la Sonora Cinco estrellas, todo eso y mucho más Mañana no se lo puede perder, todo el mundo invitado Entonces, para que la pasemos bien, para que celebremos Y para que cantemos, por supuesto Con lo mejor de nuestra música Con los mejores talentos de la Sony Y por supuesto también a nivel internacional Amigos y amigas, hablando de talento Para seguir compartiendo con ustedes Para seguir vacilando nuestra noche de fiesta Partiendo recién esta segunda noche con ustedes Sigue sonando Arco Iris Tropical ¡Eso es! Y vamos a la pista, bailar a bailar Y vamos a la pista, bailar a gozar Vamos a la pista, bailar a gozar Palmas, palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay, ay! Con sentimiento bonito Seguimos avanzando Regalando éxitos musicales Que como dije anteriormente Ya sonando en todas las radios y emisoras De a lo largo de mi lindo país Y a mi linda cuarta región Amigos, a ¡Mia! Primicia, primicia, primicia Original Sonando un regalo musical para toda la gente linda Que está ingresando La gente que está sentada Va a ponerse de pie a bailar Esa linda primicia original De nuestra segunda producción Arco Iris Arco Iris Arco Iris Tropical Se impone En toda la cuarta región El regreso Arco Iris Tropical Tu cuerpo Ya no son de mi caricia Tu beso Ya no son de mi pasión Tu mano No acalce a mi pelo Tu beso Ya no son de mi pasión Y tú Que siempre me decías Que de mí Nunca te olvidarías Tu bailaste Y te pulaste De mi poder corazón Y hoy Que tú no estás Muero de amor Y de pasión Porque no sé Si volverás Algún día Y hoy Que tú no estás Muero de amor Y de pasión Porque no sé Si volverás Algún día Amada mía Palmas arriba Y saltando Palmas arriba Y saltando Palmas arriba Y saltando Todo Chile Baila Baila Sin parar Eso es Adelante Siempre adelante Cosejando triunfos Tu cuerpo Ya no existe Mi caricia Tus besos Ya no son de mi pasión Tu mano No acaricia Mi pelo Tus besos Ya no son de mi pasión Y tú Que siempre me decías Que de mí Nunca te olvidaría Fallaste Y te pulaste De mi poder corazón Y hoy Que tú no estás Muero de amor Y de pasión Porque no sé Si volverás Algún día Y hoy Que tú no estás Muero de amor Y de pasión Porque no sé Si volverás Algún día Amada mía Eso es Ayayay Cintura Caderas Los arcoiris Y hoy Que tú no estás Muero de amor Y de pasión Porque no sé Si volverás Algún día Y hoy Que tú no estás Muero de amor Y de pasión Porque no sé Si volverás Algún día Amada mía Y eso es Chicos y chicas Los arcoiris Tropical Y para todos Aquellos Que esperaban Nuestra nueva producción Pues aquí la tienes Viajando te conocí Viajando me enamoré Fue mucho lo que viví Y olvidarte nunca podré De pronto al amanecer Adiós tuve que decir Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Me tuve que despedir Con el tiempo aprendí Que no hay motivo Ni razón Por olvidarnos Aquel lucero Que fue testigo De nuestro amor Hicimos una promesa Que no podemos olvidar Que el tiempo Ni la distancia No podrá separar Jamás Viajando te conocí Viajando me enamoré Fue mucho lo que viví Y olvidarte nunca podré De pronto al amanecer Adiós tuve que decir Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Me tuve que despedir Con el tiempo aprendí Que no hay motivo Ni razón Por olvidarnos Aquel lucero Que fue testigo De nuestro amor Hicimos una promesa Que no podemos olvidar Que ni el tiempo Ni la distancia No podrá separar Jamás Arcoiris Tres una promesa Que no podemos olvidar Que no podemos olvidar Que ni el tiempo Ni la distancia No podrá separar Jamás Jamás Sin mentiras Hoy, mañana y siempre Palmas, palmitas Arriba las palmitas Palmas, palmitas Arriba las palmitas Arcoiris Tropical Para toda la cuarta región Eso, ahí nomás Ahí nomás Y el aplauso ¡L'aplauso! Claro que sí, amigos Compartiendo y disfrutando Esta noche vamos a seguir Entregando la música A la gente linda Que está ahí afuera Vengan a compartir nomás Vengan a disfrutar Y también da la bienvenida A toda la gente Que ingresa Cada minuto A cada instante Saludos para quien Juan Galvez Se vieron a ver hoy Para Marcelo y Y Fernanda Que son novios En la mesa número 54 Para la novia de Juan Para la novia de Juan Mi amigo Andan y gasta un saludito Nomás son costados del escenario Son gratis Así damos mayor realce A chilenos todos Sí o no mi compa Que está con la bandera chilena Ahí Se la ha bailado toda ¡Salud! 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 Rica corona, compañero Un saludo para Camila Andrea De parte de Juanito Galvez Claro que sí Este WhatsApp es muy importante A Paranati De parte de Yair Nuestro baterista Se van a casar Por aquí Claro que sí amigos Vamos a invitar a toda la gente linda Que está afuera Vengan a compartir nomás A disfrutar Porque esto es en vivo Aún hay espacio Para seguir avanzando Con la calidad Inconfundible De ocho estrellas musicales Ya en escena Al puntapié inicial Hoy 17 de septiembre Chiquillos Así que la pista de ustedes A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De tu grupo Grupo Arcoiris Tropical Sala Moreno Baila Moreno Eso Ay, ay, ay Ricas, ricas Ay, ay, ay Mujercita presumida Y la chica Macay Más rica no hay Eres tan bonita Eres como una rosa Eres tan coqueta Mujercita hermosa Eres tú mi niña El sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen Tu boca me fascina Y las palmas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Sube, 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 sube Eres tan bonita Eres como una rosa Eres tan coqueta Mujercita hermosa Eres tú mi niña El sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen Tu boca me fascina Como decirte que te amo Mujercita presumida Como decirte que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Yo Como decirte que te amo Mujercita presumida Como decirte que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Yo Eso es, y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba las palmas Eso es, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y el grito, el grito de las chicas solteras Y la vueltecita mamita, y la vueltecita, y la vueltecita mamita No seas malita, y la vueltecita mamita Y la vueltecita, y la vueltecita mamita No seas malita Y a donde le gustan las mujeres, ahí, ahí Y como que le hacen los hombres, así, así Y a donde le gustan las mujeres, ahí, ahí Y como que le hacen los hombres, así, así Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Sí, sí, mueve la colita mamita rica, mueve la colita Sí, sí, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Tiritón, 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 tiritón Eso es, allá, allá Y seguimos avanzando Hinchas de culera Ya, lo fuimos Rico sabor, arco iris en vivo para ti Eres tan bonita, eres como una rosa Eres tan coqueta, mujer si es hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina Como decirte que te amo, mujercita presumida Como decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo ¿Cómo decirte que te amo, mujercita presumida? ¿Cómo decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo? Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me hace cargo por él Y esta es una más de nuestros grandes recuerdos De nuestra primera profesión ¿Sí o no? ¡No te equivocaste! ¡Estamos de vuelta! ¡Anota la patente! Aún recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo, debes ver Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una fría noche ella se fue Y me quedé solitario Porque ella se fue Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por él Me has dejado por él Han pasado unos meses y no ha llegado Sin saber de ti lo que te pasó Y en esta triste noche Y en esta triste noche tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, tenías razón cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Y me quedé solitario Me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por él Me has dejado por él Solo Solo, solito, solitario Me quedé sin tu amor Traicionera Uy, José Luis Y me quedé solitario Porque ella se marchó Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por él Me has dejado por él Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Que suenen Que suenen Que suenen Eso Rico sabor Y seguimos con la cumbia Más bonita y alegre Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Si enoja Cuando estabas en la tele Oye, Santi Rico sabor Ay, amor Mi noche de tristeza Solo quiero ver la luz Que me lleve hacia ti Amor eterno Y cuando estemos solos En silencio tú y yo Amame mi amor Como nunca imaginé Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Y eso, alza 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 Arriba Arriba, arriba Arriba Y eso Ay, qué rico Yeah Y las palmas arriba Las palmitas Arriba Las palmitas De tristeza Solo quiero ver la luz Que me lleve hacia ti Amor eterno Y cuando estemos solos En silencio tú y yo Amame mi amor Como nunca imaginé Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eres tú que me hace vivir Y sentir amor Y sentir amor de verdad Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eterno amor Eterno amor Mi amor eterno eres tú Eterno amor Eterno amor Eterno amor Contigo mi amor yo moriré Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Mi amor eterno eres tú Eterno amor Eterno amor Eterno amor Todos ustedes Todas las mesas alegres Que esta noche están compartiendo Seguimos dándole la bienvenida A toda la gente que ingresa Cada minuto Acá distante Claro que sí Venga a compartir con nosotros Venga cada fin de semana Venga a disfrutar De nuestra fiesta Amigos y amigas En esta jornada de fiesta Esta semana De fiestas patrias Acá Junto a todos Y cada uno de ustedes Se le han ramado oficial Las compañías Nuestra segunda noche Venga a disfrutar Amigos y amigas Con lo mejor De nuestra fiesta Ya están aquí Pascual y su alegría En un ratito más Llega la cumbia Y para hacernos bailar Por la pachanga De nada más y nada menos Que pata negra Todo eso y mucho más En esta noche Para compartir en grande Junto a Diego Azul Lo vamos a pasar muy bien Esta noche Así que ya lo sabe Acérquese Esta fuera del recinto También indeciso Venga acérquese con nosotros También Lo que son los precios Ahí en la barra Súper económicos Convenientes para todo el mundo Para que tengan la mejor atención Y lo pasen increíble Seguridad total Lo vamos a pasar Muy pero muy bien Esta noche Llena de sorpresas Llena de música Para compartir en grande Ya sobre el escenario Por supuesto Dando el puntapié musical inicial Señoras y señores El sensacional regreso De Arco Iris Tropical Claro que sí Seguimos entonces Eso Como dice toda Toda la trayectoria musical Pasen Pasen Dice Alejandro Un saludo para mi amigo Mauricio Toro Ayayay El chico Maury Ya amigos Seguimos entonces Entregando la música La calidad La gente linda Que está afuera Vengan a compartir Vengan a disfrutar También dan la bienvenida A todos los que ingresan A cada minuto Cada instante En la apertura de hoy Arco Iris en vivo En el escenario Seguimos bailando Seguimos gozando La pista de ustedes El escenario es nuestro Esto es En vivo Arco Iris Tropical Las cumbias románticas Eso es Y a la vista 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 Todo tú Todo tú eras Mía Así Todos tus engaños Y mi mentira Se fue con otro Y te marchaste Soy Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Hey, 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 hey Rico sabor Rico sabor Mi dulce amor Sé que algún día Tú volverás Rico sabor Mi dulce amor Sé que algún día Tú volverás Eso Uh, 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 uh Rico, rico, rico Ya lo sientes En tu corazón, mi amor A pesar de que no tú me querías A pesar de todo Tú eras Mía Sí Todo tú Se engañó Dime Mentira Se fue con otro Y te marchaste Soy Víctor Antonio Mira, mira Escucha Esa guitarra Enamorada Hey, 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 hey Regresa hoy Mi dulce amor Sé que algún día Tú volverás Regresa hoy Mi dulce amor Sé que algún día Tú volverás Palmas arriba Palmas arriba Las palmas Hey Palmas arriba Las palmas Hey Palmas arriba Palmas arriba Las palmas Hay amor Seguimos avanzando Hay Chachay Rico, rico sabor Soy soltero Soy soltero Soy soltero Ay, ay, ay ¿Dónde están los hombres casados? Casados ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? A ver, ¿dónde están? En la casa Allá veo una Allá veo una Los hombres que mandan en la casa A ver, el silbido de los machos regios Ay, ay, ay Sí, de a poco van llegando Claro que sí Arcoiris sonando en vivo en el escenario La pit de ustedes Todos los que están sentados A ponerse de pie A bailar Y a gozar Porque el estilo inconfundible De arcoiris Tropical Bueno, la familia Arancibia Molina Araya Rojas La señora Jimena ¿Cómo voy a olvidarte? Es el éxito más reclamado ¿Cómo voy a olvidarte? Si estás perdida en mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser Y si de veras supiera Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y un saludo muy especial Para Humberto Vergara Yo sé que allá afuera Estás Escuchando El trabajo musical De arcoiris Tropical Si ahora aquí Estás conmigo Si estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si es verdad Sientes amor Por mí Ven a mi brazo No te vayas jamás Ay amor Ven, ven Ven a mi brazo No te vayas jamás Cumbias románticas Cumbias para el corazón ¿Cómo voy a olvidarte Si estás sentida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi ser? Y si de veras supiera Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y las palmas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Que suenen Que suenen Que suenen Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Si aún así estás conmigo, si estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti, y sin verdad Sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ay amor, ven a mis brazos, si o no, no te equivocas Y seguimos, 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 seguimos Rico en sabor Grandes éxitos, lindos recuerdos, año 1997 Para ti, deleitando con nuestras canciones Ay amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Ya que fue mi culpa, la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Ya que fue mi culpa, la partida de este amor Me arrepiento de haberte perdido, me arrepiento de haberte engañado Y ahora, y ahora que sufres soy yo Y ahora que sufres soy yo Y no habrá que te la calme Me arrepiento de haberte perdido, me arrepiento de haberte perdido, meaning Me arrepiento, si el que sufre soy yo Por ti, mi amor Y eso es, oye, oye Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que suenen, que suenen, que suenen Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Ya que fue mi culpa, la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Tal vez fue mi culpa la partida de este amor Me arrepiento de haberte perdido Me arrepiento de haberte engañado Y ahora, y ahora quien sufre soy yo Y ahora quien sufre soy yo Y no habrá quien me la calme Me arrepiento de haberte perdido Me arrepiento de haberte engañado Y ahora, y ahora quien sufre soy yo Y ahora quien sufre soy yo Y no habrá que me la calme Ay, 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 pienso Así lo vamos bailando Y gozando la cumbia bonita y alegre Para el corazón, mi amor Los 60 triunfos En cada uno de los escenarios Donde los presentamos Se fue Señoras y señores De esta manera Queremos por supuesto agradecer la presencia esta noche De Arcoiris Tropical Acá junto a todos y cada uno de ustedes Un aplauso cariñoso muchachos para Arcoiris Esta noche En su sensacional regreso a los escenarios Acá junto a todos y cada uno de ustedes Amigos, amigas Hacemos uno más Antes de despedirnos Pero también le queremos mandar un saludo cariñoso A la gente de Tocopilla Que esta noche está con nosotros Ahí está la chica de Tocopilla Tocopilla Saludos cariñosos La tierra de Alexis Saludos grande para toda la gente de Tocopilla Gracias por estar hoy día con nosotros acá En la gran rama oficial Las compañías Así se vive La fiesta en la serena Amigos, amigas Con todos y cada uno de ustedes Señoras, señores Antes de despedirnos Y prácticamente la despedida Dejamos por supuesto A los encargados de abrir los fuegos esta noche Amigos, amigas Siguen con nosotros Arcoiris Tropical Ya amigos A bailar entonces Con esta los pedimos Así dar el pase El pase El pase A grandes astistas también Que los acompañan esta noche El putapi inicial Arcoiris Tropical Todo inicio Tiene su final Ya amigos Seguimos avanzando entonces Con las últimas canciones A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De tu grupo Grupo Arcoiris Tropical Vamos a la pista Vamos a la pista entonces Vamos a la pista Bailar a bailar Vamos a la pista Lo despedimos entonces Chiquillos Arcoiris en vivo La pista de ustedes El escenario es nuestro Para Rodrigo Ingrid Grandes amigos Ya 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 Lo fuimos Se vinieron Se vinieron Vúbanse 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 Arriba 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 Rico sabor Y vamos todos con las palmas de arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Y el show Los chicos, las chicas Los chicos, las chicas Perdóname mujer No aguanto más No puedo ocultar ya la verdad Es que tengo otro amor Alguien lleno de emoción Y me dijo que me amaba Sí, dije que te amaba Lo dije y lo sentía Pero te buscaba yo Me humillaba por tu amor Pero eso se acabó Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y el grito, el grito, el grito Perdóname mujer No aguanto más No puedo ocultar ya la verdad No puedo ocultar ya la verdad Es que tengo otro amor Alguien lleno de emoción Y me dijo que me dijo que me amaba Sí, dije que te amaba Lo dije y lo sentía Lo dije y lo sentía Pero te buscaba yo Me humillaba por tu amor Pero eso ya acabó Ya, ya no busques mi amor Todo esto terminó No cuidaste mi querer Ya, ya no te amo Ya, ya no busques mi amor Todo esto terminó Todo esto terminó No cuidaste mi querer Ya, ya no te amo Olvídame Olvídame Ya, ya no te amo 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 Olvídame Sigo las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y el grito, el grito de las chicas solteras Ay, ay, ay Y el silbido de los machos regios Ay, nada de aire, chiquillos Ya con esto nos vamos, nos despedimos, Arcoiris Tropical Gracias, gracias, gracias por el recibimiento La gente linda que está afuera, vengan a compartir nomás Vengan a disfrutar, esto es en vivo Arcoiris Tropical ¡Esa! 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 ¡Rico sabor! De aquí, pa' allá ¡De aquí, pa' allá! ¡Yeah! ¡Uh ah, uh ah! ¡Uh ah! ¡Uh ah! ¡Uh ah! Y los palmos arriba, los palmos arriba, los palmos arriba En tu mirada encontré el amor, en tu sonrisa hay en la dulzura Mujer, tú que estás tan cerca de mí, te pido un momento de ti Te diré lo que siento porque, perdona si te digo que quiero Disculpa si te digo que amo, comprende mi amor lo que digo Este loco amor que hay dentro de mí, ya no lo puedo callar Este loco amor que hay dentro de mí, ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Este loco amor, no puedo callar Amigos, sabías, ese iba su final Arcoiris tropical Y la palma, 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 palma Y eso es, ayayay Rico en su sabor Y las cumbias, bonitas y alegres Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Te diré lo que siento porque, perdona si te digo que quiero Disculpa si te digo que amo, comprende mi amor lo que digo Ese loco amor que hay dentro de mí, ya no lo puedo callar Ese loco amor que hay dentro de mí, ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Ese loco amor Ay, 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 mira y escucha Esa guitarra enamorada Víctor Antoni Este loco amor que hay dentro de mí, ya no lo puedo callar Este loco amor que hay dentro de mí, ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Eso es, ayayay, amigos y amigas Chao, 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 gracias Será hasta la próxima Arcoiris Tropical Y el aplauso Chao, 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 gracias Será hasta la próxima Permiso De esta manera, señoras y señores Se despide Arcoiris Tropical con el aplauso de todos y cada uno de ustedes Un aplauso cariñoso a las compañías Para Arcoiris Tropical esta noche en su reencuentro con los escenarios Para disfrutar de nuestra música en el día de hoy Abriendo los fuegos esta noche La segunda de nuestra jornada Saludos cariñosos para toda la gente de Antofagasta Que nos visita ¿Qué tal Antofagasta? Gracias por estar con nosotros hoy Ahí al fondo está Antofagasta Gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Serena Amigos y amigas Nos vamos a separar un instante Ya llega Pascual y su alegría Y ahora la música está a cargo de su DJ favorito DJ Gazoo Cume Arena Esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia Con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Me hizo un poco deprimido Yo no sabía Yo no sabía Que me aelo No sabía Yo no sabía Que me va Y mi espalda No sabía Todo Yo no sabía Me chosen О